Quiero a Barranquilla y a su carnaval, y su gente buena que sabe barrandear. Cuota barranqueña en el carnaval de Barranquilla con Enaldo Barrera Diomedito. Con Quiero a Barranquilla, el artista vallenato ha conquistado el público de La Arenosa, ganando cada vez más seguidores. Con la alegría de este ritmo que invita a gozar de los carnavales, Diomedito logra hacer parte de los artistas favoritos para disfrutar esa tradicional fiesta de nuestro país que acoge a propios y a turistas. Enaldo Barrera y su acordeonero Enaldo Barrera Jr. siguen escalando posiciones en la música, logrando reconocimiento por su talento en este camino. Un tema más del carnaval con el que los barranquilleros y colombianos se gozan en La Arenosa, el evento más alegre del país. Con este y otros temas, Diomedito cumplirá su agenda de presentaciones y eventos en los días del carnaval de Barranquilla.